Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y vamos a hacer un pequeño vídeo para explicar qué es lo que se espera cuando resolváis los ejercicios de la segunda semana del curso referidos a las ecuaciones. ¿Vale? Bueno, vais a ver que es bastante sencillito. Se trata de nueve ejercicios. En los ejercicios de este curso, ejercicios de la primera semana, de la segunda semana, de la tercera, y el ejercicio final, para que se consideren superados dichos ejercicios, lo que se espera de vosotros es que seáis capaces de completar al menos el 50% de los ejercicios. ¿Vale? Por lo menos. Si completáis menos, pues se entiende que no está superado, digamos, el ejercicio. ¿Vale? Por lo tanto, intentad resolver al menos el 50% de forma correcta, ¿vale? De los ejercicios. Muy importante y todos los años lo repito y al final siempre hay alguien de vosotros que no lo envía de forma correcta. Por favor, cuando entreguéis los ejercicios es imprescindible, imprescindible, que entreguéis el fichero .tex. ¿De acuerdo? El fichero .tex, que es el fichero fuente de ley.tex. No enviéis un PDF porque directamente no se corrige. ¿De acuerdo? Porque precisamente lo que se hace es comprobar que en el fichero fuente de .tex están hechas las cosas de manera correcta. ¿De acuerdo? Un fichero .pdf lo podéis hacer perfectamente copiando y pegando de este fichero .pdf que tienen los ejercicios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recordad dos cosas fundamentales, 50% de ejercicios resueltos de manera correcta y entregad siempre el fichero .tex o .tex. ¿Vale? Muy bien, pues dicho lo cual, vamos a comenzar. El primer ejercicio es simplemente trabajar con el modo texto y el modo matemático que hemos visto en la presentación. ¿Vale? Nada nuevo. El segundo ejercicio es trabajar con fracciones. ¿De acuerdo? Es decir, reproducir este texto. Tenemos la equivalencia A sobre B es igual a C sobre D, válida para todo A, B, C y D. ¿Vale? Bueno, pues es reproducir este texto que tenemos aquí. Relativamente fácil. Siguiente ejercicio, trabajar con superíndices. ¿Vale? Pues aquí tenemos un pequeño texto referente al teorema de Fermat en el cual tenemos unos superíndices. ¿Vale? Bueno, pues trabajad un poquito con ello. Y el siguiente ejercicio, evidentemente, es para subíndices. ¿Vale? Trabajamos con delimitadores. Fijaros un poco la diferencia entre la primera línea y la segunda línea. ¿Vale? Esto es muy importante. En la segunda línea el delimitador contiene toda la fracción. ¿Vale? Mientras que en la primera línea no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es importante y a ver si eso es capaz de realizarlo. Luego, después, trabajamos un poquito con raíces. ¿Vale? Unas raíces dentro de otras. Trabajamos con sumatorios. Y, por último, vamos a hacer una integral. ¿Vale? No la vamos a resolver, pero vamos a escribir esta integral en la cual tiene, pues bueno, tienes que trabajar con el comando de la integral, tienes que trabajar con fracciones. A ver si sos capaces de generar el seno sin escribirlo. Es decir, hay un comando en lateg específico para escribir senos, cosenos, tangentes, etc. Entonces, a ver si lo sois capaces de encontrarlo. Y ya está. Nueve ejercicios. Por lo tanto, bueno, yo creo que es bastante sencillo. Y como siempre, cualquier duda que tengáis, os recomiendo siempre que la subáis al foro, porque de esa manera, al responderos a vosotros, seguramente a muchos de vuestros compañeros les haya surgido una duda parecida y también les va a ayudar bastante en la respuesta. Pues nada, un saludo a todos y ánimo ya por la segunda semana de curso. ¡Hasta luego!